¡Que viva el barrio! Sonero del barrio A mi me llaman sonero, sonero del barrio Mami a mi me llaman sonero Porque es que yo canto salsa nada más Sonero del barrio Sonero del barrio Sonero del barrio Sonero del barrio En el barrio está el caleño Hombre de honor y sincero Trabajador, caballero Orgulloso estoy del barrio ¡Eso es! ¡Y lo daste! ¡Y lo daste! Sonero del barrio El dolor y el sufrimiento De lo que yo conocí ¡Te digo así! Sonero del barrio Sonero del barrio Y de tantas amarguras Nacieron estos versos que yo mismo escribí Sonero del barrio Sonero del barrio Sonero del barrio Sonero, sonero Oye mamita te digo Sonero del barrio Sonero del barrio Sonero del barrio Sonero del barrio ¡Ajá! Y llegó De Medellín Para el mundo Pablo Garajales ¡Ay, nada más! ¡Canta, en mi lado! ¡Canta! ¡Ahí, nada más! ¡Ahí, nada más! ¡Ajá! ¡Oh! Goza, goza, goza En la noche del gato Sonero del barrio 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 Agua Sonero del barrio Sonero del barrio Sabroso Salsa del barrio A mí me llamo el sonero El sonero Porque mira, canto y bailo El sonero del barrio Y yo vengo El sonero Con este ritmo que traigo El sonero Oye el rumbón de la esquina El sonero El que le gusta a la vecina El sonero Gente latina El sonero Oye vengo gozando de frente Y pa' arriba la rumba sabrosa que traigo El sonero Aquí en la noche del gato El sonero Y estos ritmos sabrositos El sonero Que le gusta, está bien grato El sonero Sonero, sonero, sonero soy El sonero Sonero, 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 sonero soy El sonero Yo te lo digo por dónde voy El sonero De mi barrio El sonero De la calle, de la esquina El sonero De la gente que yo amo El sonero ¡Eh! ¡Echale! Sabrosito De nuevo ¡Tavoña! ¡Tavoña! Y es que me sale del alba, me sale del corazón El sonero, el ritmo que te canto, de mi dulce inspiración Oye te lo digo da, que aquí tiramos siempre para El sonero, poniendo la salsa sabrosita El sonero, cortando la rumbita El sonero, hija de caballero El sonero, la salsa pegó primero El sonero Ahí Los ando El sonero, la salsa pegó primero El sonero, la salsa pegó primero